Bueno, continuamos amigos televidentes en Pensamiento Crítico y seguimos con el tema de Habitat ya que ya se cerró prácticamente, pero vamos a hablar sobre la declaración de Quito de las ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Recordemos que Habitat se lo realiza cada 20 años, por tanto, este debate a profundidad que se ha realizado aquí en el Ecuador para el Mundo es tremendamente importante y veamos estas declaraciones, a qué conclusiones llegan. Para eso tenemos a Moni Pisani, representante de ONU Mujeres, Naciones Unidas. Moni, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Carlos, y por la oportunidad de hablar de la declaración de Quito. Bueno, ¿en qué consiste esta declaración de Quito? O sea, ¿cuáles son las conclusiones? Sí, bueno, la declaración de Quito es el compromiso que hacen los 193 estados de Naciones Unidas sobre el tema del desarrollo urbano y el hábitat para los próximos 20 años. Entonces, tenemos lo que es la hoja de ruta de lo que se va a hacer en los próximos 20 años. Y yo quiero mencionar que es muy importante desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre hombres y mujeres lo que contiene esta declaración. Esta declaración está compuesta por dos partes. La primera parte, que es la declaración, donde se enumeran, pues, algunos de las mayores dificultades que se tienen en el ámbito urbano y también se plantean como cuáles son los grandes desafíos que tenemos para los próximos 20 años. Una de las cosas más importantes, por supuesto, es el tema de la pobreza y de lograr una verdadera inclusión social. O sea, trabajar en niveles de equidad para erradicar pobreza y evitar concentraciones. Exactamente. Pero además de eso, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, esta es una declaración que es absolutamente rompe con los estereotipos y con los esquemas de las declaraciones anteriores. ¿Cuál es la diferencia? En la primera declaración, que fue la de Vancouver en el año 76, las mujeres no existíamos para el desarrollo urbano, ni para la infraestructura, ni para la vivienda, ni mucho menos para el hábitat. En la declaración de Estambul en el 96, ya ahí nos mencionan un poco más, pero como objetos, mujeres objetos para lograr algunas cosas. Pero en esta declaración, no es solamente que es una declaración que está centrada en los derechos humanos, sino que además reconoce la importancia y el rol preponderante que juegan las mujeres en todo el tema de la urbanización. ¿Cómo lo reconoce? ¿Como para tangibilizar este reconocimiento? Sí, lo reconocen por una parte como pensadoras y como planificadoras urbanas y la importancia de que las mujeres se incorporen en todos los procesos de toma de decisiones para lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. Pero además de eso, identifica cuáles son aquellos problemas que las mujeres confrontamos en las ciudades y plantea soluciones en el plan de implementación, porque esta declaración también tiene de novedoso que además de una declaración, tiene un plan de implementación. Incluye, mejor dicho, se trabaja sobre la inclusión de la mujer en la planificación y en la toma de decisiones y en el diseño de la política pública. Pero el tema es, ¿cómo evitar que esto quede en la teorización de una buena intención y lo aplicamos realmente a una participación efectiva? Exacto. Entonces, para eso está el plan de implementación a lo que los países se comprometen y aborda varios aspectos que para nosotras las mujeres son muy importantes. El tema de la seguridad y de la erradicación de la violencia en los espacios públicos y privados. El tema de los cuidados, que sabes que las mujeres destinamos muchas horas a atender las necesidades del hogar y de la familia, de las personas adultas, mayores, de los niños y las niñas. Y también el tema de la verdadera inclusión de la mujer en todos los espacios que tienen que ver con el desarrollo urbano. Entonces, en eso tiene de novedoso esta declaración de Quito y este plan que estamos muy contentos de haber tenido acá en el Ecuador. Pero esta declaración debe generar políticas de Estado, políticas públicas, estrategias públicas, estrategias de desarrollo reales y pragmáticas, por ejemplo. Y te voy a poner solamente un ejemplo rápido, Moni. En el Ecuador, por ejemplo, la mujer entre los 38 y los 50 años tiene un problema de acceder a trabajo, de acceder a empleo. Y esa es una realidad. Y eso se repite y se replica en algunas ciudades ecuatorianas. Entonces, si es que esto no lleva al pragmatismo del diseño de políticas públicas orientado a solucionar problemas puntuales, entonces cada 20 años simplemente será retórica. Por eso es importante que esto es una hoja de ruta, que luego los países tienen que diseñar las políticas. Y para eso también se ha creado acá en el Ecuador un comité de mujeres y hábitats que van a hacer seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos que se aprobaron acá en esta declaración. Pero esta declaración, además, más allá del tema de los derechos de las mujeres, tiene también que ver con el tema de las personas con discapacidad. O sea, es una declaración realmente adultos mayores con los niños y las niñas, espacios seguros, sectores vulnerados de la sociedad. Entonces, es sumamente importante porque incluye toda esa serie de elementos que son realmente indispensables para que todas las personas disfruten. Que no se quede nadie atrás, es el lema de la conferencia. Y eso está bien, pero ¿sabes? Hay algo que me preocupa, Moni. Es el bajo indicador de asistencia y en consecuencia de participación de los alcaldes del Ecuador. Y eso demuestra que no hay compromiso ni empoderamiento por estas declaraciones que se pueden haber llegado en Hábitat 3. No, pero mírate, yo te cuento. Durante el fin de semana hubo la asamblea de alcaldes. O sea, los alcaldes estuvieron participando activamente. En una asamblea, en una asamblea. Pero que es parte de la conferencia. Sí, pero en una asamblea. Es parte de la conferencia, los alcaldes fueron también tomados en cuenta porque esta declaración y este plan de implementación se ha venido trabajando desde hace un par de años. No digo que no los hayan tomado en cuenta. Lo que digo es que ellos no se han involucrado en la sistematización de este proceso de debate en Hábitat. Porque una asamblea es una asamblea, pero debieron haber acompañado, debieron haber ellos asumido un rol protagónico. No esperar que los inviten, que fueron de invitados. Es más, desde hace un año están invitados. Sí, no. A eso me prefiero. Ellos han venido participando en los espacios que son para los gobiernos locales. Porque no debemos olvidar que las conferencias son de los Estados miembros. Son las delegaciones oficiales de los Estados los que toman la decisión. Sin embargo, esta conferencia también tiene una característica que ha sido un proceso participativo en el cual se han involucrado distintos grupos, tanto de los gobiernos locales como también de las organizaciones de la sociedad civil. Se han hecho consultas con los niños y las niñas. Se han hecho consultas temáticas regionales. Acá en el caso del Ecuador, en Cuenca, se hizo una consulta temática que fue sobre ciudades intermedias que se hizo en diciembre del año pasado. Y en Toluca, en abril de este año, se celebró la consulta regional. Y yo debo decir que la declaración de Toluca en términos de derechos humanos y de los temas de igualdad de género, de empoderamiento de las mujeres, es la más avanzada de todas las declaraciones regionales y que de alguna forma está incorporado en esta declaración de Quito, que celebramos que se haya aprobado. Le decía a Manuel Velarde, mi primer invitado del día de hoy, alcalde del distrito de San Isidro, en Lima, Perú, que Quito es luz de América y esperemos y aspiramos, anhelamos y deseamos, que esa luz de América ilumine el buen sendero por el cual deben transitar las políticas públicas, las estrategias que se convierten en políticas de Estado para trabajar en eso que tenemos que lograr todos, inclusión económica, movilidad social, equidad de género. Muchísimas gracias, Carlos. Yo me sumo también a ese deseo de que Quito ilumine ese camino para que tengamos realmente ciudades inclusivas, ciudades sostenibles y ciudades que realmente sean iguales para mujeres y para hombres. Mi querida Moni, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, amigos televidentes, por más que nos reunamos, por más que hablemos, por más buenas intenciones que tengamos, si no tenemos claro algo, que el buen vivir no cae como el maná del cielo. Para lograr un buen vivir necesitamos construir espacios que nos garanticen un buen convivir. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, les envío un fuerte abrazo y yo los espero el próximo día lunes con más de Pensamiento Crítico. Esto es Ecuador TV. Gracias.